El sapo de la caña, chavales, un bicho que es muy tóxico. Yo voy a hacer una cosa, que es pasarle la lengua para ver si realmente es tóxico. Ay, qué estúpido. Ay, señor. ¿Os creéis que no lo ha hecho? ¿Chuparían el sapo ustedes? ¡Sí! ¿Qué varían el sapo? ¡Ni cagada! Pero qué mal sabes, tío.